Radjana Ingolán es de esos jugadores que siempre tuvo todo a favor para triunfar. Era aguerrido, tenía buen físico, tenía buena técnica, tuvo oportunidades en buenos clubes. Perfectamente hoy en día podríamos estar hablando de uno de los mejores mediocampistas de toda la década. Sin embargo, yo diría que le faltó algo muy pero muy importante. El amor al jugo. Pues por sus conductas, por las múltiples polémicas y por diversos otros hechos, daba la sensación de que su foco estaba puesto en otro lado. Ahora formaba parte de un plantel muy bonito, que mezclaba la experiencia con la juventud de otros jugadores. Estaban realizando una buena campaña. Nuevamente el panorama era inmejorable, hasta que Nainggolan nuevamente estropeó su momento. Fue sorprendido fumando en el banquillo del Royal, lo que le valió para ser suspendido de manera indefinida. Una lástima la verdad ver a este jugador nuevamente destacar, pero por algo negativo.